¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy bienvenido sean una vez más a mi canal, yo soy Hany Marco y antes de empezar los invito a seguirme en mis redes sociales, a suscribirse a mi canal si así es su agrado y dejar su like y bueno, hoy les traigo un pequeño truco de magia, así que chequenlo, vamos a hacerlo con esto es un aretito, así súper chiquititito, veanlo, un aretito en forma de corazón bueno, observen, no tengo nada en las manos, absolutamente nada, bueno, vamos a colocarlo vamos a ver, ahí está, vean, no se cae, vean, lo voy a mover la mano así para que ustedes vean no se cae en lo absoluto, solo está recargadito, pero no se cae, vean eso vean, vieron, así que amigos, antes de irme los invito a seguirme en todas mis redes sociales y bueno, más así, vamos a separarlos, listo, ta-ta, chequense, espero que les haya gustado nos vemos la próxima, adiós ¡Gracias!